La parroquia de San José Obrero avanza con los preparativos para la celebración de la Semana Santica. La celebración de la Semana Santica tiene por objetivo difundir entre los más pequeños las tradiciones en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. A través de la historia, en muchas diócesis, sobre todo en la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, se ha tenido la tradición de la Semana Santica. Y ha venido difundiéndose en algunas parroquias de la diócesis de Sonsón, Río Negro. En este año 2016, he querido que en la parroquia San José de Sonsón tengamos esta experiencia de la Semana Santica, que es un motivo para animar a los niños a través de la imagen, como ellos pueden ir captando el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Para esta celebración fueron mandadas a elaborar varias imágenes, con las cuales se realizarán las representaciones propias de cada día. En este momento tenemos los doce apóstoles, tenemos la Virgen Dolorosa, tenemos el Calvario, tenemos el Resucitado, obviamente la burrita, que todavía no me la han traído para el Domingo de Ramos. Son imágenes de 55 centímetros, son imágenes de vestir y que serán ambientadas a través de cada día en los pasos que ellas van a ir saliendo. También tenemos el Resucitado, que saldrá el Domingo de Resurrección, en compañía también de la imagen grande del Resucitado, que es de los adultos. La Semana Santica se realizará de forma paralela a los eventos propios de la Semana Mayor. Se han elaborado cinco banditas para 36 niños que llamamos cargueritos. Ellos irán a apropiar de este papel con un vestido especial, algo bien digno, para durante toda la Semana Santa sacar estas imagencitas que tenemos acá al fondo y que nos van a ayudar como a ir madurando en nuestra fe y sobre todo a despertar y a conservar en los niños y en los jóvenes y en los adultos esta tradición tan hermosa de la Semana Santa. Las imágenes que tienen un costo de 7 millones 600 mil pesos fueron elaboradas por el artista carmelitano Santiago Ocampo Higuita.